Hay gente que encuentra la felicidad corriendo, cuando van a la montaña. Hay personas que son felices cuando juegan o cuando aprenden cosas nuevas. Esta Navidad en Forum Sport, regalos con final feliz. Como la zapatilla de Running Rebook por sólo 29,99 euros. Forum Sport, número uno en precio de marcas líderes.